¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video, nueva reacción, mi gente. Tenemos música nueva de Fade del Fercho, señores. Junto a ni más ni menos de que Sean Paul, Jamaica y Colombia, señores. Jamaica y Colombia. Bueno, eso es una colaboración que, parce... o sea, no sé, sorprende y no sorprende. Pues digo que no sorprende porque, parce, es que el alcance ahorita mismo del Fercho, mejor dicho, está brutal. O sea, no me sorprendería que hiciera cualquier tipo de colaboración grande porque está en ese nivel, está en ese punto. Está rompiéndola brutal. Y, parce, obviamente sorprende porque siempre va a ser de lujo. Escuchar el flow con el que muchos crecimos en el colegio, pasamos tiempo en el colegio. Y el flow tal que es el del Fercho que está brutal. Entonces, pues, parce, es una mezcla de sensaciones bien cool, bien bacana. Y, pues, nada, vamos a darle play a esto que se llama Niña Bonita. Bueno, por la entrada del tema, por el flow de la entrada del tema, parce, aquí vamos para... O sea, ya no es el Fercho en despecho, el Fercho en desamor, sino ya es una vuelta... Y por el nombre del tema, obviamente, ya esto es una vuelta de conquista, de levante, de nuevo amor, de buscando el real love. Entonces, es una vuelta... Un aspecto diferente, una atmósfera diferente. Sí, está bien cool ese arranque del coro. O sea, es una melodía bien, bien, bien bacancita, bien pegajosa. Te rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita. Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Carse, qué chimba. Brutal, es que como les digo, es un junte de ensueño, o sea, es juntar dos generaciones en una sola canción. Sean Paul con 50 años, parce, no pierde ese flow, no pierde ese carisma, ese estilo que es legendario, es una leyenda. O sea, son otras ligas. Y brutal, o sea, el Fercho cada vez está más internacional, más mundial. Es que esto ya se pasa del contexto y me alegra. Me alegra que se le esté dando al Fercho en estos tiempos y que esté rompiendo así. Después de haberle aportado tanto a la música, me parece durísimo eso. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita. Yo te he caído varias veces, pero tú no estás. Yo sé que tienes dos amigas pa' echar en Poli Sky. Lo que siento por ti me sube. Obviamente, parce, tienen que nombrar a ya a Sky, que es el que está detrás de la producción de todas estas vueltas. Entonces, pues, pues duro. Sky está sacándola al estadio con todo este proyecto que está haciendo con Fercho. Uf, está a otro level. Está brutal. O sea, tiene muy vigente lo que es el reggaetón colombiano ahí por todos lados sonando. Yo te dio muchos dones y con ese cuerpecito tú me das bendiciones. Epa. Bikini, una buca y unos blones. Pues no pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones. Es que, o sea, lo más cabrón que tiene el Fercho es esa identidad que tiene muy clara de Colombia. En su letra, la plasma tal cual. O sea, sin mente. O sea, llevar la bandera de Colombia ahí, con todo el palabreo que nosotros tenemos acá, nombrando las ciudades, lo que hacemos, cómo nos dirigimos a la gente. En este caso, cómo nos dirigimos a las mujeres. Entonces, pues, está cabrón. Está heavy. Eso, 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 parce. Definitivamente, como él lo dice. Bueno, si los temas de desamor no se le dedican a cualquiera, obviamente este tipo de temas que son para conseguir el nuevo amor, para el levante, para el cuadre, para la vuelta y menos, o sea, menos. Esto es otro nivel y más que es una colaboración de lujo. Esto es Special Edition. Brutal. Gente, porfa, déjenme en los comentarios ahí, ¿con quién creen ustedes que viene la próxima collab del Fercho? O sea, aquí ya puso la vara altísima, altísima, porque es una leyenda. Es una leyenda brutal de la música latina y americana. Y, pues, bueno, no sé. Porfa, déjenme también dejar en los comentarios si ustedes estuvieron en los tiempos de colegio escuchando la música de Jean Paul. En mi caso, en mis tiempos de colegio, cuando él comenzó. Es brutal, o sea, cabrón, no sé con qué nos va a salir ahora. Y sin tanta promoción ni nada de eso. Simplemente fue un post ahí en el Instagram de él y ya, brutal. O sea, él hasta yo ahí. Y es que yo, parce, yo soy de los que quisiera llegar a la edad que tiene Jean Paul con ese flow. En serio, eso es lo que yo quiero. Y no perder la esencia, es que no se ve, o sea, no se ve, ¿sabes? No aparenta, o sea, se ve como cuando lo escuchábamos hace ya más de 15 años, 20 años. O sea, en serio, que ese pana se sabe mantener ahí. Parte de una nota de esta vuelta, en serio, brutal. La gente por allá, que sean también seguidores full de Jean Paul. Bueno, quizás yo no soy bueno para el inglés. Obviamente no les puedo yo invitar a eso. Pero si lo pueden traducir, porfa, déjenmene ahí en los comentarios sus banderitas allá de Jamaica, de Estados Unidos. Los seguidores ahí full de Jean Paul. Brutal, brutal. Este pana es, como les digo, una leyenda total. Yo pienso, o sea, parce, que es bien cabrón todo el tema visual que tiene el Fairshot. En todos sus videos es como el mismo formato. 4-3, así súper clásicón. Y, o sea, todo en el color verde por todo lado. O sea, ya es una marca digital ahí, una huella digital del Fairshot por todo lado. Cada vez que escuchamos una canción de él, o un tema de él, o entramos nomás a las redes sociales de él, la atmósfera es la misma, como ese mismo color que transmite como tranquilidad, relajación, frescura, macanería. Te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida, toma mis manos a luna. Estos efectos, parce. Estos efectos uno piensa que le dañó el monitor del computador, en serio, ese ángar. Pero son buenos, son buenos, son buenos. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida, toma mi mano, solo una noche. Parce, esto es pieza de colección, full, pieza de colección. Esto es brutal, en serio. Rompieron, rompieron, rompieron en la madre ahí. Parce, qué nota. Dan nostalgia porque Sean Paul hace parte del colegio de uno. Porque ya tengo mis años, sí señores, ya tengo mis años y qué. Y me gusta de menos que ya el Fercho. Durísimo. Eh, parceros, porfa, déjenme ahí, porfa, un comentario acerca de cómo les pareció la reacción. Espero que les haya gustado. Dejen ahí también su like. No olviden suscribirse y pues nada, nos vemos en un próximo video. No olviden disfrutar la vida con muy buena música. Ojalá que sea el Fercho. Y pues nada, nos vemos pues.